A ver, aquí tenía pelo, sí, aquí te... No, eso es mi labio, quizás no quiero afeitarme el labio. ¡Oli, oli, oli! Hoy vengo a hacer un vídeo un poco extraño, pero se me ha ocurrido porque resulta que Instagram tiene mensajes directos. Y que la gente me los puede mandar, y que la gente de hecho me ha estado mandando mensajes directos durante bastante tiempo sin yo enterarme. Así que he dicho, ¿sabes qué? Voy a leerlos, merecen que sean leídos. Pero me he dicho... Y sí lo leo en cámara. Sí, ya lo sé. Privacidad cero, porque son mensajes directos, pero yo también tengo privacidad cero. ¿Vosotros merecéis tenerla también? No, a ver, si hubiera algo personal, obviamente no lo voy a enseñar, pero he pensado que... Me voy a rascar la nariz. Y luego he pensado que voy a leer y abrir los mensajes directos que tengo en Instagram porque no los he mirado nunca y puede haber de todo aquí. Hay una persona que dice... Olk, ¿qué tal? Olk, ¿qué tal? Pues, Olk. Hola, veo tus vídeos en YouTube. Suponía cuando me has seguido. Oh yeah, amazing. ¡Ay, que hay grupos! No me digas. Hay grupos de mensajes en Instagram también. Y me envían una imagen, un dibujo de algo que no sé qué es. ¿Otro grupo? ¿Por qué hay grupos? ¿Por qué me metís en grupos de chat de Instagram? Es como lo más extraño que me ha pasado nunca. Alguien me ha pasado... Me pasan fotos... Me pasáis fotos vuestras. Hola, guapo. Realmente este vídeo es muy aburrido porque todos los mensajes son... Hola, guapo. Hola. ¿Qué tal? Hola. Todo es hola. Otro. Hola. 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 Hostia, este es importante. Esto es una persona que dice hola, 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 hola. ¿Mamá? Hola, ¿cómo va? Es que todos los mensajes son literalmente hola. Un vídeo de la que se avecina por alguna razón que desconozco. Y Adrián es muy guapo. Y una foto de unas niñas. ¿Eso es un bikini? No lo voy a enseñar posiblemente sea ilegal. Cuidado con lo que enviáis por la vida por internet. Te hemos enviado una carta. Hola, 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 hola. Contesta. Hola, 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 hola. Y mil corazones. Ya sé que eres todos tus personajes y se nota mucho. Va, y esta persona debe tener 10 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uno que me dice, molve. Jaja. Me meo. Otra persona dice, Snapchat. Ah, ha respondido a tu historia. Que pueden responder a las historias de Instagram. Estoy flipando. Ah, y la gente me está respondiendo porque una vez dije que si preferíais Instagram Stories o Snapchat. Yo por ahora sigo en Snapchat. Seguidme, Adrián Musical.6. Snapchat. Yo sigo fiel a Snapchat. Ah, últimamente tengo más DMs en Instagram porque la gente responde a las historias de Instagram. Que ya ves tú, a lo mejor subo una foto a la historia de Instagram cada tres días. Quiero decir, por subir algo que en realidad no lo uso. Instagram sí, eh. Instagram subo fotos, pero Instagram Stories, qué guapo eres, hermoso. Hola, hola, me aburro. Ponte una camiseta, no vayas de sexy, kings, nervis. Esta persona es la primera persona que dice algo razonable de lo que llevo, de mensajes. Jaja. Es que no lo enseñaría, pero para decir jaja y enseñaros hola, jaja y hola, pues, ¿sabes? Pues estos son los mensajes de Instagram que tengo. Realmente muy interesantes. Realmente, no sé para qué me envíéis mensajes de Instagram. Si primero, no uso los DMs de Instagram para nada. Si me queréis contactar, lo mejor es Twitter o Snapchat. Soy Adrián Música, el 26 de los dos. Y segundo, para qué envíes un mensaje a alguien diciendo hola. Quiero decir, si quieres algo de alguien, le dices algo concreto. Pero todos son hola, 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 hola. Esto no se ha parado. ¡Gracias! ¡Gracias!